Una mujer de 45 años tras consumir bebidas alcohólicas con su esposo el martes de Chaya lo mató propinándole varias heridas con un cuchillo al interior de un alojamiento en la zona 12 de octubre en el Alto. La acusada fue aprendida y al momento continuó en celdas de la policía para luego ser remitida en las siguientes horas ante un juez cautelar. Autoridades de la policía informaron que la mujer acusada de asesinar a su pareja estaba en presunto estado de ebriedad y sostuvo una discusión con la víctima antes de matarlo. Una mujer ha agredido a su pareja, a su concubino infiriéndole heridas cortopunzantes las cuales han ocasionado la muerte del señor Omar Chambi de 55 años de edad. Esto como uno de los hechos más violentos. Gracias. 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 Gracias.